Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a Camilo por esta invitación y este espacio para poder tener un espacio, digamos, de charla sobre esta serie de informes que acaba de publicar el Centro Nacional de Memoria Histórica y que abordan diferentes perspectivas, modalidades y matices que tiene el desplazamiento forzado en Colombia. Como les decía Camilo, esto es una serie de informes que está compuesta por el Informe Nacional y tres casos que miran desde una perspectiva regional unas modalidades particulares del desplazamiento forzado. Uno de ellos, el efecto expulsor de las masacres en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, que María Fernanda les va a presentar los principales hallazgos. Otro de ellos es Cruzando la Frontera, que mira el tema del éxodo transfronterizo hacia Venezuela y se los va a presentar María Paula Tostón. Y el otro caso regional, que hoy no vamos a tener una presentación porque los investigadores van a hacer el lanzamiento el día de mañana en el Castillo Ometa de los pueblos arrasados, como otra de las modalidades y otra de las dimensiones del desplazamiento forzado. Y estos, digamos, informes regionales contribuyeron a la elaboración de un informe nacional para una perspectiva histórica, conjunta, completa y consolidada del desplazamiento forzado en Colombia. Y ese es el informe de una nación desplazada, del cual pues yo les voy a comentar. Digamos, poniendo primero en contexto los informes, es importante mencionar que su principal pretensión es la reconstrucción de la memoria histórica y en ese sentido los análisis sobre desplazamiento forzado no se hacen sólo desde el estado actual de cosas o delimitándose a un punto en el tiempo en específico, sino lo que buscan es justamente tomar en conjunto esa evolución histórica para poder comprender las verdades y en ese sentido entender la evolución del fenómeno como tal. Una nación desplazada parte de esa premisa de que el desplazamiento forzado no es un tema reciente, no es una realidad del país que sólo se conozca hace unos años, sino es un fenómeno y una forma de violencia que ha sido transversal en la historia del país. Esto a veces cuesta entenderlo porque en los manuales de historia en los que se habla de Colombia y su formación, los procesos de destierro y despojo de la población no siempre se cuentan, a pesar de que, insisto, han sido transversales a la evolución de los distintos periodos que hemos vivido como una nación. En ese sentido, se entiende la nación colombiana como parte de su propia historia. El desplazamiento forzado es incluso anterior al conflicto armado, pero nosotros hacemos un análisis en el informe de su relación, su causalidad, respecto al conflicto armado interno colombiano y respecto a ese fenómeno de violencia generalizada. En ese sentido, el informe se remonta hasta la época de la violencia, en la que es considerada como la génesis del conflicto armado interno por lo que se desata ahí, después de la evolución del periodo del Frente Nacional, la conformación de los grupos insurgentes, y en ese sentido reconoce que el desplazamiento forzado fue parte presente de este surgimiento del conflicto armado, no como consecuencia, sino también como una causa misma del conflicto. ¿Por qué digo esto? En la famosa época de la violencia de Colombia, desatada después de ese fatídico 9 de abril, uno de los temas muy grandes fue las víctimas que tuvieron que desplazarse y que fueron desterradas de varias partes del país y que emigraron del centro a distintos departamentos, entre ellos Boyacá y Cundinamarca. Y esas víctimas que pasaron muchos años sin ser reconocidas, fue uno de los temas centrales para la génesis del conflicto armado durante el periodo del Frente Nacional. En parte porque cuando hubo el acuerdo bipartidista de repartición del poder, el tema de las víctimas se olvidó. Según las estimaciones, digamos, de académicos, se habla de dos millones de personas desplazadas en la época de la violencia. Eso es muchísimo, porque para esa época que hablábamos de 11 más o menos millones de personas de población, pues la proporción es ampliamente significativa de un país y una nación que empezaba a ser desplazada desde ese entonces. Al no haber una respuesta institucional, al no haber un reconocimiento de las víctimas, el conflicto empieza a evolucionar. Entonces, en ese sentido, vamos entendiendo conflicto armado y desplazamiento forzado como dos fenómenos paralelos y no, como muchas veces se nos ha contado, primero está el conflicto y después hay una consecuencia o un efecto colateral que es el desplazamiento forzado. Entonces, en ese sentido, ver un poco esa historia patria, como se dice coloquialmente, nos ayuda a entender la evolución de la expulsión y la migración forzada. El informe de una nación desplazada, a pesar de que hace obviamente este reconocimiento del contexto histórico del desplazamiento, pues hace un énfasis en la dimensión contemporánea del desplazamiento forzado. Según la Corte Constitucional, esa dimensión contemporánea arranca en los años 80 y por eso tomamos como depurto de partida 1980 y hacemos una periodización a partir de ese año para poder entender la evolución y los distintos matices que tenía la expresión de esta forma de violencia a lo largo del tiempo. Entonces, partiendo de 1980, creamos un primer periodo, digamos, de análisis para entender el desplazamiento forzado, que es 1980-1988. En ese periodo lo que hablamos es de una historia silenciada e invisibilizada. Recuerden ustedes que en la década de los 80, pues se caracterizó el país, el tema del surgimiento de los más llamados grupos de autodefensa, sobre todo en la región del Magdalena Medio y en el Urabá. En esa época también estaba el boom del narcotráfico que venía desde la década de los 70, por toda, digamos, la expansión de los cultivos de marihuana y de coca en distintas regiones del país y sobre todo la exportación de la cocaína hacia Estados Unidos. En esa coyuntura muy violenta del país, en la que se legalizaba un poco el accionar de los civiles armados para combatir la contradisurgencia y los llamados grupos de autodefensa y esa interacción entre los carteles del narcotráfico, pues el desplazamiento forzado fue enorme y tuvo unas magnitudes que hoy en día siguen siendo desconocidas para el país. ¿Por qué me detengo en este punto? Y es que no existía en la época un registro que permitiera identificar cuántas personas estaban desplazadas. En años posteriores se va a crear un registro que hoy en día llamamos y conocemos como el RUB o el Registro Único de Víctimas, que nos habla de 6 millones de personas desplazadas y eso nos ubica en el segundo lugar en el mundo como país que ha expulsado internamente a su población, o sea, que tiene mayor número de desplazados internos después de Siria. Sin embargo, en la época de los 80 esto no existía. También había unas grandes denuncias sobre despojo de tierras, principalmente por narcotraficantes y otras empresas y grupos criminales. Y a pesar de estas denuncias que sobre todo venían desde la sociedad civil, y este tiene un rol muy importante para entender cómo el desplazamiento forzado ha sido muchas veces invisibilizado en la política pública, pues estos reclamos no eran recogidos desde el Estado. Y cuando habían víctimas desplazadas lo que se decía es, son víctimas de catástrofes naturales y por lo tanto la institucionalidad respondía era como si fueran víctimas de catástrofes naturales. Y digamos que esa ha sido una constante que se ha mantenido durante mucho tiempo para atender a la población desplazada. Nada más vemos un poco, para ponerlo en coyuntura actual, el tema de lo que pasó con las personas que fueron deportadas o han retornado forzadamente desde Venezuela, la atención del Estado ha sido como un tema de catástrofes naturales y por lo tanto los que lo han atendido es la Unidad de Prevención de Riesgos, etc. Entonces, a veces el desplazamiento forzado no se ha entendido como un tema de violación a los derechos humanos y como un tema de una expresión estructural de la violencia y en ese sentido, insisto, al cambiarle los nombres y la institucionalidad que lo ha atendido, pues ha invisibilizado la problemática. Entre ellos, pues hablar de simplemente exiliados o hablar de víctimas de violencia en general o hablar, por ejemplo, desplazados del terrorismo. El siguiente periodo histórico, que parte del año 89 al año 96, se caracteriza como una tragedia anunciada y es porque el desplazamiento empieza a avanzar y a evolucionar e intensificarse en ciertas regiones del país. El caso más representativo de esto es el fenómeno del desplazamiento en Urabá, donde, sobre todo, la presencia de esa llamada Casa Castaño empezó a generar una expulsión masiva de la población, sobre todo a principios de la década de los años 90. En este periodo, se habla de una tragedia anunciada porque el desplazamiento empieza a registrarse a mayores niveles y con mayor intensidad y, sin embargo, la política pública seguía sin dar respuesta y seguíamos hablando de un fondo de calamidades y no un fondo de reparación a víctimas de derechos humanos, de violaciones, perdón, a los derechos humanos. En ese sentido, este es un periodo muy complejo en la historia del conflicto colombiano porque el año 1989 arranca como el año en el que se declara la ilegalidad de la creación de estos grupos de autodefensa. Es decir, el Estado reconoce, bueno, no se puede armar a civiles para que hagan la lucha por parte de la fuerza pública y entonces se declara la ilegalidad. Sin embargo, unos años después, se da la creación de las famosas Convivir, en el año 93, 94 y nuevamente se vuelve a legalizar la lucha privada en medio del conflicto armado. En ese contexto y en esa coyuntura, el desplazamiento se empieza a intensificar sobre todo en las zonas en que las Convivir son autorizadas, sobre todo en Córdoba y en las regiones antioqueñas y en ese sentido la expresión del desplazamiento forzado deja de ser un tema aislado de ciertas partes del país y empieza a manifestarse de una manera de metástasis, sobre todo en la región Caribe, en el norte del país y también en el centro con una conexión geográfica importante. El desplazamiento forzado, desde este periodo, empieza a dar unas luces de las causas, que voy a tocar un poco más adelante, pero ya que estoy haciendo la reconstrucción de los periodos, es importante tener en cuenta. El desplazamiento se va dando sobre todo en esas regiones que tienen un importante interés geoestratégico, geoeconómico, sobre todo para ser rutas del narcotráfico o eran rutas importantes dentro de los proyectos de los carteles para consolidación de tierras y proyectos económicos. En ese sentido, lo que miramos es que el desplazamiento se va intensificando en ciertas regiones que tienen una conexión geográfica, pero no es una coincidencia, sino justamente es la evolución del conflicto y la evolución sobre todo de esta forma de violencia que era funcional a esos mecanismos expulsores que se mostraban de carácter regional. Cerrando este periodo, arrancamos el siguiente, que es el tercero de los cuatro periodos de esta dimensión actual o contemporánea del desplazamiento forzado, que va del año 1997 al año 2004. Este periodo lo caracterizamos como el gran éxodo forzado de Colombia por la magnitud del desplazamiento que se da. Ahí estamos hablando de un desplazamiento de alrededor de tres millones de personas y cambia el panorama y el escenario del desplazamiento forzado, porque deja de ser una cuestión del norte del país o del centro del país para ser el país completo. Para entender un poco qué ocurría en el conflicto armado en este periodo, recordemos que en el año 97 es cuando se formaliza la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, el momento en que esos grupos paramilitares de carácter regional deciden unirse en una gran agrupación que tiene unas pretensiones de cobertura nacional. En ese sentido, pues está todo lo que se ha hablado del pacto de Ralito y todas esas verdades que han salido después de su desmovilización a través del proceso de justicia y paz. Lo cierto es que en este periodo, el territorio nacional en su totalidad entra en disputa y pasamos a registrar niveles de expulsión de la población que antes eran inferiores al 50% de los municipios, a tener virtualmente el 100% de los municipios del país con reportes y registros de personas expulsadas. Entonces, todo el país, en todas sus latitudes, de norte a sur y de oriente a occidente, empezaba a mostrar la expulsión de la población y en ese sentido esa tragedia anunciada se convirtió en una realidad y ahí es cuando, en la coyuntura del fenómeno, sin ningún tipo de prevención por parte de la institucionalidad, pues se adopta una serie de medidas que hoy en día incluso siguen vigentes para atender la situación del desplazamiento forzado. Una de ellas es la famosa Ley 387 del 97, que es la primera ley que de manera orgánica regula el tema del desplazamiento forzado y creó una institucionalidad que en su momento era acción social para tratar el tema del desplazamiento y se empieza a elevar el presupuesto de atención a la población desplazada. Esa, digamos, que era la iniciativa en medio de la coyuntura y en medio de la crisis. El conflicto armado se seguía intensificando y los niveles de expulsión, a su vez, eran correlativos en esos mismos lugares en los que el conflicto se agudizaba. El cierre de ese periodo, a pesar de que uno pensaría, bueno, ya pasaba la gran crisis, lo que encontraba la Corte Constitucional en el año 2004 es que había una situación desbordada para las instituciones y las entidades del Estado para atender a la población desplazada y en ese sentido expidió una sentencia que se convirtió en emblemática tanto a nivel nacional como internacional y que es muy citada en todas las, digamos, cartografías sobre los derechos humanos a nivel mundial, porque lo que reconoció fue un problema estructural del Estado para atender esta problemática y esa es la sentencia T025-2004. Lo que decía era el Estado no está en capacidad de responder, las instituciones no tienen una, digamos, un andamiaje articulado que pueda responder a las necesidades de las víctimas y desde ese año, que ya vamos ahorita a cumplir 11 años, seguimos un estado de cosas inconstitucional respecto a la situación del desplazamiento forzado. Es decir, el propio Estado reconoce una crisis estructural sobre la problemática y que a la fecha no se ha superado y como vamos a ver un poco en las presentaciones, pues hay unos desafíos muy grandes para superarla y para decir, bueno, Colombia puede dejar el tema del desplazamiento en un pasado y justamente lo que hay es una serie de riesgos y de inquietudes al respecto. El último periodo de esa dimensión actual o contemporánea del desplazamiento forzado es del periodo desde el 2005 hasta la actualidad. En el informe analizamos sólo hasta el 2014 como fecha de corte, pero, digamos, históricamente podría considerarse el mismo periodo de tiempo. Y ahí estamos hablando desde el desplazamiento en los escenarios de la apuesta por la paz, la justicia transicional y en ese sentido lo que vemos es una paradoja. Y paradoja porque hay una gran apuesta de paz, primero con la desmovilización de los grupos paramilitares a través de la famosa Ley de Justicia y Paz del 2005 en adelante y después con la expedición de la Ley de Víctimas en el 2011 o el inicio de los desdiálogos de paz con las guerrillas de las FARC y unos diálogos iniciales con el ELN. Básicamente ha sido un periodo que se ha apostado por la paz y por tratar de llevar a una etapa de justicia transicional en todas sus dimensiones, tanto del accionar paramilitar como, insisto, la Ley de Justicia y Paz, pero las apuestas que hay hoy en día y que estamos viendo en la coyuntura del país con esa justicia transicional que se buscaría con los grupos guerrilleros. Lo cierto es que después de ese gran éxodo forzado de Colombia ha habido una leve reducción de los niveles de expulsión, pero siguen siendo alarmantes los niveles de desplazamiento en muchas regiones del país y en términos generales se ha mantenido el nivel de expulsión y en ese sentido por eso entendemos una paradoja de las apuestas por la paz y el desplazamiento. El desplazamiento se sigue dando, la cobertura territorial sigue estando por encima del 85% y entre el 85% y el 90% de los municipios que expulsan población y en ese sentido el desplazamiento sigue siendo una realidad. Tomados esos cuatro periodos en conjunto, pues tenemos una visión histórica que lo que nos muestra es una evolución, que nos muestra, insisto, lo hablamos como el tema de la metástasis de este fenómeno en distintas regiones del país y sobre todo, pues un tema al que no ha podido hacer ajeno ninguna parte de la población. Sin embargo, a pesar de esa cobertura y de esa generalidad, hay unos grupos poblacionales que han sido más afectados que otros y en ese sentido la información que está con entendida en lo que yo les decía ahorita sobre el registro único de víctimas, pues nos ayuda a aclarar un poco ese universo y esa realidad de víctimas. Por un lado lo que tenemos es que el 87% de las personas desplazadas vienen de los sectores rurales, es decir, las personas que han sido más expulsadas son campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, entre otros grupos étnicos los que han sido expulsados en mayor proporción. En ese sentido, el campo colombiano es el que ha sufrido una de las grandes transformaciones a partir de la migración forzada y la violencia. Por otra parte, esa migración de esas poblaciones que muchas veces se crea en el imaginario, todas han llegado a las grandes ciudades como a Bogotá, a Medellín, Cali, Cartagena, etcétera, tiene una proporcionalidad importante y sí ha habido una reconfiguración de estas grandes ciudades al recibir esta población desplazada. Sin embargo, el 50% de la población desplazada de ese gran universo se ubica en municipios muy pobres del país, en municipios de categoría 6, según la institucionalidad ha desagregado las categorías, son 6 categorías, básicamente piénsese la primera es la especial de los distritos especiales como Bogotá y después hay categorías de 1 al 6. La mayoría de los desplazados, en términos globales, el 50% está en municipios de categoría 6 y esto tiene una implicación muy grande porque básicamente son municipios muy pobres con una precaria atención institucional y capacidad de dar respuesta a esta población y están en todas las partes y en todas las latitudes del territorio colombiano. En ese sentido, los desplazados, a pesar de que algunos los conocemos a través de los que llegan a las ciudades, siguen estando en esos pasos invisibles del territorio nacional y siguen estando en un gran estado de desprotección por el abandono institucional que hay en ciertas regiones, sobre todo en las regiones de frontera y unos municipios muy aislados o desconectados con el centro del país, en este caso de la capital. Ese impacto desproporcionado que ha tenido el desplazamiento en ciertos grupos poblacionales, también se traduce en una transformación del país en dos niveles. Uno es una transformación poblacional y otro es una transformación del territorio. Transformación poblacional, lo hablamos en el sentido de que al sacar a la gente del campo, lo que se ha generado es una descampesinización. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que tenían una vocación tradicional o ancestral del trabajo de la tierra, que tiene unas implicaciones sobre la agricultura, sobre la seguridad alimentaria, pues han sido sacadas de esas formas de vida y por lo tanto las formas de vida campesinas se han visto violentadas y atentadas por el desplazamiento forzado. En ese sentido, se han transformado los periodos del campesinado colombiano, entendidos como esos ciclos de vida de unas prácticas tradicionales y por lo tanto han tenido un efecto devastador sobre la economía campesina, pero también sobre la forma en que el país hace una apuesta por el desarrollo del campo y el desarrollo en ese sentido, en efecto, de las ciudades. Esta transformación poblacional también tiene un efecto sobre el territorio, el desplazamiento ha generado, el arrasamiento de ciertos pueblos, ha generado unas transformaciones económicas sobre esos territorios donde la población salió, porque pasamos, por ejemplo, de unos cultivos transitorios a unos cultivos permanentes y eso es todo el tema de lo que se ha hablado mucho, por ejemplo, de sectores como la palma o la agroindustria o la minería que han venido a reemplazar esos espacios del campesinado, por un lado, o también de esas prácticas ancestrales de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, entre ellas la pesca, y se han ido reemplazando esas formas económicas por unas formas económicas de las multinacionales, de una inversión extranjera y sobre todo lo que se identifica en esa transformación es que los modelos de desarrollo aunque han promovido estas nuevas formas económicas han desconocido, es que el campo ha sido abandonado, es por efectos de la expulsión forzada y en ese sentido pues entra el gran interrogante sobre a quiénes favoreció el desplazamiento de la población. Hablamos de 6 millones de personas desplazadas que es cerca de un 13% de la población que en términos generales implica la expulsión completa de países enteros solo en el contexto americano como de países como Costa Rica, Uruguay y países enteros de Europa u otras regiones del mundo y en ese sentido muchas veces nos cuesta entender qué implica 6 millones de personas desplazadas a nivel interno. En ese sentido la transformación es muy grande y es muy poco lo que se ha reflexionado y se ha entendido en el país es cómo eso ha implicado una transformación completa del país y cómo nos ha afectado a todos los colombianos y colombianas de distintas maneras. Una de las expresiones muy grandes es la afectación hacia la democracia cuando la población se ve forzada a abandonar sus tierras, sus lugares, sus casas y a buscar protección en otras regiones en otros departamentos, en otros municipios hay una afectación de la democracia porque no están en condiciones de elegir a sus representantes políticos a elegir a sus representantes comunitarios y en ese sentido el desplazamiento además de esas afectaciones que son directas sobre la población víctima son unas afectaciones generales sobre la sociedad y este es uno de los digamos puntos en los que una nación desplazada busca generar una conciencia y una memoria colectiva sobre lo que ha implicado para el pueblo colombiano el desplazamiento forzado. Además de estas transformaciones que nos llevan a pensar sobre todo sobre los móviles y los intereses económicos que fueron funcionales al desplazamiento forzado el gran interrogante que plantea una nación desplazada es ¿quiénes son los responsables del desplazamiento forzado? Desde una visión simplista y reduccionista se podría decir los actores del conflicto armado los actores ilegales sería más fácil reconocerlo tal vez guerrillas y paramilitares y en ciertos sectores a veces reconocer que incluso el actor armado legal es decir la fuerza pública también tiene responsabilidad sobre el desplazamiento forzado sobre todo las operaciones que desconocieron los impactos que podría tener sobre la población civil las operaciones militares en general. Pero también hay los actores no armados legales e ilegales que propiciaron financiaron financiaron y de alguna manera promovieron las prácticas violentas que generaron el desplazamiento de la población en este sector hablamos de políticos empresarios narcotraficantes y una serie de actores que no entran dentro de la categoría de actores armados pero que son igualmente responsables del desplazamiento forzado. Esa es la gran deuda hoy en día de la justicia colombiana porque no existen contenas contra estos responsables o presuntos responsables y es muy precario lo que se ha avanzado incluso con los mismos actores armados ilegales como paramilitares o guerrillas son muy pocas las condenas que esclarecen el desplazamiento de 6 millones de personas y siguen sin estar articuladas en una política macrocriminal para entender por qué se expulsaba la población y por qué el conflicto colombiano tiene estas características. En este sentido nos ayuda a entender el desplazamiento forzado es una pieza clave para entender la evolución y las causas del conflicto armado colombiano porque nuestro conflicto es muy distinto a otros conflictos que se han dado en otras regiones del mundo que han tenido unas motivaciones más religiosas étnicas incluso políticas y a veces el conflicto armado colombiano al mostrar esos 6 millones desplazados lo que lleva es a pensar el conflicto lo que era incómodo era para ciertos pobladores del país para ciertos modelos económicos que tenían esos pobladores y para ciertos proyectos de vida que resultaban incómodos para derecha o izquierda dentro de unos intereses que en últimas eran rentistas porque lo que buscaban era acumular poder riqueza y también como se ha evidenciado en los últimos años a través de unos ejercicios de por ejemplo el proyecto de protección de tierras o la unidad de restitución de tierras pues el despojo y el abandono forzado de tierras en esto quiero aprovechar digamos para mostrar uno de los hallazgos del informe y es que las regiones más expulsoras son las mismas regiones donde hay mayor abandono forzado y despojo de tierras y eso no es una coincidencia sino justamente ayuda a explicar esos móviles económicos que llevaron a la población a desplazarse entonces el panorama histórico estructural de las causas y esa altísima impunidad que digamos que se evidencia en el bajo nivel de denuncias de investigación y de sanciones a los responsables nos hace un balance muy negativo en la comprensión como sociedad del desplazamiento forzado en términos históricos y también judiciales el reto que hay sobre el desplazamiento forzado sigue siendo enorme hoy en día hay una institucionalidad que busca reparar las víctimas del desplazamiento forzado a través de lo que ustedes de pronto conocen como la ley de víctimas sobre restitución de tierras que es una iniciativa muy grande que busca reparar a las víctimas del conflicto armado y en ese sentido a cargo de la unidad para las víctimas y otras entidades que hacen parte de ese sistema nacional de atención y reparación buscan es dar una respuesta al desplazamiento forzado sin embargo la valoración sobre cuáles son los retos y la posibilidad de esta política tienen que ser muy críticos muy analíticos y un punto de partida es que por ejemplo el Estado colombiano no tiene la capacidad presupuestal para reparar a los 6 millones de víctimas entonces en ese sentido la reflexión es simplemente un tema de verdad histórica lo que se puede contribuir es simplemente hacer unos informes que le digan a la sociedad mire esto ocurrió o qué es lo que vamos a pensar desde una manera transformadora sobre el desplazamiento forzado es posibilidad una reparación integral a las víctimas es posible una apuesta por la paz cuando existen y siguen dándose desplazamientos en muchas regiones del país hoy en día hay regiones altamente expulsadas como la región del Pacífico eso lo vemos todos los días en las noticias como el caso de Tumaco o Buenaventura pero también en las regiones de frontera como en el norte de Santander Arauca entre otras y la población sigue siendo expulsada entonces en ese sentido en la medida en que no se aborden las causas estructurales los responsables y se busca una reparación adecuada de integrar a las víctimas los retos los desafíos de desplazamiento forzado siguen estando presentes y latentes y en ese sentido el informe lo que busca es desde una perspectiva de memoria histórica llamar la atención sobre ese tortuoso proceso de expulsión de nuestro pueblo colombiano por un lado pero por otro lado los desafíos que siguen enfrentando en materia de política pública y sobre todo como sociedad para entender y asimilar qué implica ser una nación desplazada bueno creo que este es un resumen lo más corto que pude del informe no quise detallarme y bueno muchas gracias 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 gracias